¡Suscríbete! 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 Al parecer hay un tío que no está Esto 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 Vale, un saludo para Lucas Conca Un saludo para mi compañero Monje Que es un gran compañero Otro saludo para el tío Tomás Y bueno Bueno chicos, estoy pensando en iniciar un nuevo canal Pero sin avisarles de ustedes Cuando ya llegue a los 1000 subs Recién les voy a avisar, ok Así que bueno Aún no lo he iniciado, ni se lo voy a pasar Ni a ninguno Ah, destruyó los 2 power de hoy Ya lo destruyeron tan rápido tío Vale Tenemos ya Como lo estaba diciendo Estoy pensando Que Naranja Tan rápido tío Están a tope de hoy día eh La gente Estamos por cierto Estamos en el minel Estoy medio confundido el día de hoy Esto A ver Comida Necesitamos esto Y bueno Es el ¿Cómo se llama? El El minel En la 1.710 Así que es una brevi un poco antigua Y ustedes saben que Yo siempre Juego en la En la 1.8 Pero el día de hoy El equipo rojo Ala Tan rápido están decidiendo Si los huevos En serio Yo que equipo soy Creo que soy el equipo Odiamo Lol tío ¿Qué le pasa a la gente Hoy día hoy? Está roto ¿no? Si está roto Y el 0 Galáctico Vale No sé si Algún emiting Bueno No juego en este mapa La verdad Algún emiting Habrá No sé Ah Están por acá Están por acá Ok ok Ah es verdad Bloques tío Me faltan bloques Ok No me he movido No me he movido Vale Bloques Eh No sé No sé el retrasado Que cubre el huevo Lol Ah Soy el equipo amarillo Vale vale Yo me acordé Soy el equipo amarillo Claro Ok No creo que tengan flechas acá Pero Supongo que ya le habrán roto el huevo ¿no? Si ya le habrán roto el huevo Chao Claro Ya estamos muertos Que no sé qué cosa Lola Acá el llego está como Un poco bubiado Eso Hay que decirlo ¿Qué pasa su hermana? Ahí está mi hermanilla ¿Qué pasó? Lola Este casco Tío ¿Qué qué? No Yo quería ir No quería ¿Qué? Es verdad Vale Mi hermanita Estaba recomendando Que un día de estos Grave Godzilla contra el rey De la serie De guerras titanes Y si chicos Si lo voy a hacer Solamente que Hay que tener paciencia ¿Sabes? O sea Es difícil para empezar De que los dos Se maten O sea Demora bastante Tendría que hacer Los tipos de sumen Ah Y estoy haciendo La especial 400 subs Anticipadamente ¿Sabes? Porque ya falta poco Y el 350 Creo que no va a ver O tal vez si hay Tal vez si hay Y como digo Quiero iniciar un nuevo canal Pero con más ganas Con más labias Con más De todo Quiero que sea más épico El canal Que quiero hacer Quiero que sea más Más épico Que el de acá O sea El de acá en sí No tiene muchas cosas Que digamos ¡Vonta al huevo! 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 ¡Muere muere! ¡Muere! 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 Tío Tengo labas Esta muerta ¡Muerta! ¡Vonta! ¡Vonta! ¡El huevo! Ya esta Le romperon al huevo Gol el galáctico Bueno Me os quería τον huevo Pero bueno El tío se Se escapó Vale Eh Queda el amarillo Que nos ayuda a nosotros Y los rosa Que, bueno, este naranja, rosa Los rosas deben estar por allá A ver, ¿quién es ese? Es un tío naranja Mierda, tío, en serio Ah, también se cayó, bueno, al menos Al menos se armó nuestro huevo, ¿no? Supongo yo Sí, sí, sí Vale Hemos hecho un buen trabajo Pero algo me dice que los tíos que están acá Ah, no venía Ah, ya, ya se hizo el partner, compañero Ahorita vamos a ir a salvar el planeta, no se preocupe Ah, claro Aquí está la... LOL, tío, o sea Mira los cascos, por eso, ¿sabes? Me encantó el... Me encantó, la verdad, la cosa esta El casco son súper épicos Pero no van a salir todos los vídeos, ¿sabes? Porque si no se vería un poco feo, ¿sabes? Vamos a ir al centro, sí, ahorita mismo Porque si no, hasta no quiero gastar todo el vídeo acá ¿Qué hice? Oh, eliminaron el equipo de abajo, perfecto Queda... Espérate, pero queda uno de los ojos, tío ¿What? Oye, el día no... No, tío ¿Sí? ¿What? Está abudeado Anda, anda, espera, anda, espera Y bueno, sabiendo que hay algunos lagasos en este servidor, la verdad Así que... Tal vez ya no pueda grabar en este server El Minel no es para Ace Ward Ya que, bueno, para empezar es para la... 1 a 7, tío Y la 1 a 7 no es tan buena, tío Que digamos de Ace Ward, tío Pero bueno, así es la vida, ¿no? Eh, vamos a... Tío, a ver, por favor ¿En serio? ¿Qué es esto? Está súper bugueado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué asco? O sea Déjame, déjame Aldeano, o sea ¿Qué le pasa al fucking Aldeano, tío? Ahí está, ya Eh, vamos a comprarle el pico Y... A ver Eh, ahí está más Ya Murieron todos, ¿no? Quedan... Eh... Dos del azul Dos... Cuatro del amarillo Y cuatro del rosa, tío Los rosas están chetos, eh Eh... Nos faltan bloques Que sería lo suyo Hay gente allá Vale Eh... Esto Y esto De comida Que vamos a agarrar Dos bromas, creo Dos chuletones Vale Y uno de estos Muchas gracias Ah, está más allá Que la gente Vale Y dos Tío, a ver Dos chuletones más Para Irnos comiendo Ya está, vamos Nos vamos Ahora sí Mucho tiempo Hemos perdido, eh Hay que decirlo En este servidor Ya no vuelvo a grabar acá Así que Mira el porchitoso Ya no vamos a ir acá Vale Chico Como estaba diciéndoles Que tal vez El canal No lo voy a subir mucho O sea Acaba de llegar Al 400 Such Está muy bien Pero O sea Yo quiero Quedar un nuevo canal Con nuevas experiencias O sea El canal ya Yo lo inicié mal Quiero hacer un canal Tipo Fernanfloo Bueno No No tipo Fernanfloo Pero O sea Que ser más rápido No como este canal Que me estoy morando mucho Quiero O sea Sabes Quiero ser Mucho mejor Sabes No No quiero quedar Me has vivido más Para no se desmitir No Así que bueno Sin más Voy a yo Ya saben Lo que me refiero O sea No voy a abandonar El canal Siempre voy a tener El canal Acá En mente Siempre Porque O sea Es mi primer canal Antes Antes de este canal Antes de este canal Activa Lo que hay acá Espero que no me ataque Espero que no me ataque El culiado Que te atragas A ver Vale Vamos a comer Vamos a comer Un poco Vamos a comer Un poco A ver Por favor Mira Y En el otro ¿Cómo se llama? En el otro servidor Voy a empezar a grabar Con mi Cuenta premium Que lo que sería Lo suyo ¿No? Lo que voy a grabar En servidores no premium Es un poco Leante La verdad Vale No voy allá Porque allá Los tíos están full airos Y eso es malo Ah Los azules se extinguieron Finalmente ¿No? Solamente quedan Rosas Y amarillos Vale Voy a ir A esta isla Que no es mía Obviamente Ah Tame Lo que faltaba Ah Lo que faltaba A ver Compañero Ven 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 Ah Ya Se hace Lo del partner El puto Tío Al 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 Ay 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 Qué puto El tío Ah Qué culiao Uy Uy Qué culo Aquí no Vale Vamos a Argar las cosas Rápidamente Vamos a fijarnos Que no venga El dibujo A ver A ver A ver A ver A ver Necesitamos una espada De diamante Que cuánto cuesta Doce diamantes A ver A ver No viene ¿No? Eh Podría ser una Una espada De De iron Bueno Aunque sea Y Qué más Qué más Rápido A ver Espérate Podría ser Unas Tío A ver Compañero Hay Unas Esto es de oro Tres Tomás Alcanza Y Podríamos tener También A ver No viene A ver Tío Qué más Comida Bloques Comida Bloques Pico No Pico No creo Que sirva Hay armadura Armadura Vale Yo quiero Un Una de Estos Tío Ya está Esta cosa No sirve Ya vamos Yo creo Que con esto Está mejor Y vamos A asesinar Gente Ah Es verdad Y bastantes Bloques Tío Y comida A ver Ese No Tío Esto no Es Estad En puras Chuletitas Y Estad En Puro Bloque Ya Está Ahora Si vamos A matar Oh No Esto no es Bueno Tío Me confiaron Los huevos En serio Podemos Morir Podemos Morir Esto no es Bueno Tío Espero que En el Tío No me De hecho Ni una Trampa A ver Y espero Que no tenga Arco Tampoco Los Tíos Arquiliano Ah Y en nuestro Canal También quiero Subir Ara Hay que decirlo Vale Vamos a romperle El huevo Rosa Vamos Espero que nadie Lo mate Nadie Mate Nadie Nadie Mate Tampoco Roto Huevo Roto Huevo Roto Puede ser la primera victoria del canal Eh Podría ser la primera victoria del canal de Edward Quedan Quedan Ellos Quedan dos Quedan dos Quedan dos Quedan dos Vamos Juan No la leía Puede ser la mejor partida Puede ser la mejor partida Tío Ya está Huevo Roto Eh Vamos a ir a luchar Ya Donde están Donde están Están En Nosotros somos naranja No Vale Para que no Ya vamos a quedarnos acá Ala Tío Parece Oh No Tío Ay No Tío Esto no es bueno Vale Vamos a darle por detrás Por la espalda Por la espalda Vamos Mátalo 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 Tío Tengo la Sí Murió Sí Tío Vamos Vamos Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Queda un puto Queda un puto Queda un puto No No En serio ¿Cómo no lo vi? En serio Tamae Me mató de dos De dos golpes Por favor Ganale En serio ¿Quién ganó? Tamae En serio Tío Tío En serio Bueno Chicos Te ha provisado No olviden de comentar Y suscribirse Like for me Like for me Compartiendo Todo eso Y bueno Hasta luego Adiós ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? LOL